¡Hola a todos! Bienvenidos al curso de programación y videojuegos desde cero. Yo soy Fran Gallego, aquí tenéis a Rosana Satorre y Patricia Compán, dos profesoras de programación que también os van a dar aquí videojuegos con nosotros. El que está arriba en el control es Carlos Villagrá. No sé si lo veréis, pero bueno, está ahí arriba, saluda. Bien, supongo que todos estáis aquí un poco porque este curso es bastante especial. Es la primera vez que se hace este curso y está pensado para que básicamente aprendamos a hacer magia. Porque todos sabéis que los videojuegos están compuestos de magia. Es decir, uno coge un caldero, echa unos cuantos ingredientes mágicos, a los que a veces llamamos gráficos, programación, audio, y sale un videojuego muy guay. Lo único, la magia, claro, dice, bueno, si está hecho de magia, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos suerte porque ahora la magia se estudia. Creo que todos sabéis dónde se estudia magia, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues para eso estamos aquí. Vamos a estudiar magia y no una magia cualquiera, sino que esta magia es la base que os va a convertir a los que estáis aquí en ingenieros e ingenieras de primer nivel. Porque no es sólo cuestión de saber hacer videojuegos, sino que hay muchas formas de saber hacer videojuegos. Uno puede hacer videojuegos de una forma fácil o de una forma más completa, con conocimiento. Aquí estamos para la que de verdad hace magia. ¿A cuántos os gustaría hacer un juego como este? ¿Sois tímidos y no levantáis las manos? ¿60%? Creo que el revuelo habla casi más que las manos, ¿no? ¿Os gustaría, verdad? ¿Sí? ¿Y uno como este? Venga, va, este también, ¿no? Sí. Sí, este también. ¿Aquí no os gustaría ninguno? Ah, sí, sí. Ah, vale, vale. ¿Y este? Ah, este. Sí, ese es el mío. Bien, bien. No está mal. No está mal. Supongo que sois conscientes de que juegos como este no los hace una sola persona, sino que hay equipos grandes que trabajan durante años. Pero dentro de los videojuegos uno no puede hacer el videojuego entero, se tiene que especializar. Hay que hacer cosas que componen el videojuego, como por ejemplo el motor gráfico. ¿Cuántos de los que estáis aquí os gustaría hacer motores gráficos para videojuegos? Que ese fuera vuestro trabajo dentro de la industria del videojuego. ¿A cuántos de los que estáis aquí os gustaría ocuparos del gameplay, de las mecánicas, de lo que hace que los personajes se muevan, hagan sus acciones, se comporten? Vale, parece que el gameplay triunfa un poquito más que los motores gráficos, pero también con timidez. ¿A cuántos os gustaría hacer inteligencia artificial innovadora? A ver, la inteligencia artificial está de moda, ¿eh? Y si os dijera después de hacer todo esto y de que hay muchos roles en la industria del videojuego, ¿a cuántos os gustaría ser un peón raso que simplemente hace lo que le mandan? Yo. Bien. Ah, si me pagan. Si yo en realidad aquí no estoy por los videojuegos, es por lo que se cobra, ¿no? Un buen sueldo. Está claro que a veces en los trabajos uno empieza de peón raso, pero de lo que me refiero aquí no es que empieces como peón raso, sino que este fuera vuestro objetivo vital, llegar a ser peón raso. ¿Ese es vuestro objetivo vital? No, ¿verdad? Vuestro objetivo sería, de las partes que molan de un videojuego, hacer una de las chulas, de las difíciles, de las que molan, del motor gráfico, la IA, el gameplay, pero algo chulo en lo que vosotros seáis, los que decidís, los que creáis. Hay una diferencia evidente, que es de lo que estábamos hablando, una diferencia entre controlar mucho de lo que uno hace o simplemente saberlo básico como para que te manden tareas. Esa es la diferencia entre ser peón raso y hacer alguna de las otras cosas que hemos visto antes. A eso lo podemos resumir como ser un buen desarrollador. Los buenos hacen las cosas que molan. Pero, ¿qué es lo que nos hace falta para ser buenos? Hay dos cosas que nos hacen falta. La primera es conocimiento. Necesitamos conocer cómo se hacen las cosas. Y la segunda es habilidades. Porque el conocimiento es una cosa, pero la habilidad para convertir ese conocimiento en algo que funciona es distinto. Todos sabemos jugar al fútbol cuando estamos viendo un partido, pero la habilidad para jugar de verdad la tienen Messi, Cristiano. Bueno, nosotros igual nos cuesta un poco más tener esa habilidad. Ahora, cuando lo estamos viendo, ¡qué malo, ha fallado! Desde fuera lo vemos. Conocimiento no es lo mismo que habilidad. Pero vamos a ver esas dos cosas que son la base de este curso, que son lo principal que queremos que aprendáis, qué son y qué son en videojuegos. Porque si os pongo un par de ejemplos, vais a entender la diferencia de tener conocimiento bueno y de tener conocimiento ligero. Fijaos aquí, por ejemplo. Lo que veis a la izquierda es un químico en la actualidad y lo que veis a la derecha es un alquimista del siglo XVIII. ¿Cuál creéis que tiene más conocimiento? Les parece una pregunta chorra, ¿no? Tiene más conocimiento el químico. Pero ¿cuál es el conocimiento que permite que el químico haga cosas que el alquimista no sabía hacer? Porque si os fijáis los dos, se pueden poner en un laboratorio y combinar líquidos y obtener lo que buscan. Pero el conocimiento real que hace que el químico pueda hacer más cosas de las que hacía el alquimista es que el químico entiende muy bien cómo funcionan los átomos, los electrones, los neutrones, cómo se combinan las sustancias químicas, conoce la tabla periódica, conoce cómo funcionan las reacciones. Todo eso no se conocía en el siglo XVIII. En el siglo XVIII sabían que si juntaban sodio con agua, explotaba. Uno llega, prueba y dice, voy a tirar esto de aquí. Vale, ya sé que explota. Lo que nos interesa a nosotros es ser como el químico. Nos interesa conocer los detalles de todo lo que hacemos porque es lo que nos permite hacer más cosas. Si no conocemos los detalles, nos vamos a quedar como el alquimista. Podremos juntar unas cuantas sustancias, obtener una explosión si juntamos sodio con agua y poco más. Aquí tenéis una foto de un cirujano operando y a la izquierda una representación de la antigua Roma que también operaban. ¿Cuál dejaríais que os operase de apendicitis? El de la antigua Roma da un poco de yuyu, ¿no? Bien, pues también se hacían operaciones, pero evidentemente estamos en lo mismo que antes. Conocer cómo funciona el cuerpo, las células, cómo funcionan los virus, cómo funcionan las bacterias, cómo esterilizar un material para operar, un quirófano, cómo operar cómo está hecho el cuerpo. Todo ese conocimiento es el que permite al cirujano operarnos de apendicitis sin que apenas tengamos riesgo, aunque siempre haya algo, apenas comparado con el riesgo que teníamos antes. Ese es el conocimiento que nosotros perseguimos. Estamos aquí para hacer videojuegos, pero no de cualquier manera, para hacerlos de la manera que mola, para saber cómo podemos conseguir eso. ¿Qué es eso en el ámbito de los videojuegos? Ese conocimiento que tenemos que hacer es el de dominar la máquina. Tenemos que saber cada uno de los aspectos de la máquina en detalle cómo funciona el ordenador por dentro. No nos vale con cogernos el último software que nos permite juntar cuatro gráficos y decirle cómo se comporten. Con eso podríamos hacer lo que hace el alquimista. Cogemos cuatro gráficos, hacemos que se comporten y hacemos algo que parece un juego o que incluso puede estar guay, puede molar. Pero no vamos a hacer las cosas que molan de verdad de la industria del videojuego. Para eso necesitamos dominar la máquina por dentro y eso es de lo que vamos a hablar en este curso. De dominar completamente la máquina, de conocer las bases, de conocer lo que en nuestro caso son el equivalente a los átomos, a los electrones, a los neutrones, para que luego después podamos ser buenos químicos o para que podamos ser buenos cirujanos, pero en este caso informáticos. Conocer la máquina por dentro. Pero el conocimiento solo no nos va a hacer buenos desarrolladores. Necesitamos habilidades también. ¿Cómo se obtienen las habilidades? Yo creo que todos sabéis cómo se obtienen las habilidades. ¿Cuántos de aquí jugáis o habéis jugado algún deporte? ¿Cuántos de aquí jugáis o habéis jugado algún videojuego? ¿Sí? Voy a poneros tres ejemplos. ¿Cómo se obtienen las habilidades ahí? Alguien que me diga, ¿cómo se obtienen? Me cuesta oíros. ¿Viciándote? Bien. Sin duda es una definición de lo que es estar todo el día pegado haciendo lo mismo, ¿no? Evidentemente, hay una respuesta clara a cómo se obtienen las habilidades. Las habilidades se obtienen practicando. Y tenemos un problema. No distinguimos bien lo que son habilidades de lo que no cuando estamos aquí en un sitio como la universidad o como el instituto. Porque aquí da la sensación de que todo es conocimiento y de que uno tiene que estudiarse una teoría que se hace de una manera y luego aplicarla. Pero no. Aquí estamos para obtener habilidades. Programar y desarrollar juegos es una habilidad. Igual que jugar al ping-pong, al fútbol o al Mario Bros. son habilidades y se obtienen viciándose. Haciendo muchas veces lo mismo. Pero no estamos acostumbrados y normalmente nos pasa esto. ¡Despeñado! ¡Ajá! Salud. ¿Cuántas veces nos ha pasado el hacer una cosa en el mundo de los estudios que no salga bien y pensar soy un inútil, yo no sé hacer esto, esto no me sale? ¿Pensáis lo mismo cuando os matan una vida en Mario Bros? Alguno dice yo sí. Bien, ninguno queremos fallar en nada de lo que hacemos. Eso es lógico. Pero fallar es absolutamente necesario para aprender y es una de las cosas que vais a hacer en este curso. Vais a fallar y no importa que falléis. No importa lo más mínimo. Este curso no está pensado para que nosotros os digamos haced esto y lo tenéis que hacer bien a la primera, sino que tenéis que practicar. El secreto para que consigáis habilidades es que la varita no hace al mago. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los profesores no vamos a haceros buenos como desarrolladores. Que el ordenador no os va a haceros buenos como desarrolladores. Que el software que uséis no va a haceros buenos como desarrolladores. Lo que os va a hacer buenos como desarrolladores es que practiquéis, practiquéis y practiquéis. Exclusivamente eso, que os vicieis. Eso es lo único que os va a hacer bueno. ¿Es lo que hace que Gasol sea el jugador que es? ¿O cuántos creéis que Gasol cuando nació ya sabía jugar como ahora? ¿Cuántos creéis que Gasol no falló nunca para llegar a donde está? ¿Cuántas horas pensáis que Gasol ha tenido que estar tirando triples para encestar como encestadora? ¿Y cuántos habrá fallado? Miles. En eso consiste. Eso es lo que os va a hacer de verdad buenos desarrolladores. La parte de la habilidad consiste en practicar, practicar y practicar. Y en eso vamos a insistir mucho en este curso y tenemos que romper unas cuantas barreras antes de que empecéis porque rompiendo estas barreras este curso va a hacer que lleguéis muy lejos. Primero, esto es a lo que estáis acostumbrados. Apréndete la teoría y luego lo pones en práctica. Pues esto es lo que se llama una falacia. ¿Cuántos os habéis aprendido la teoría de Mario Bros antes de jugar? ¿Quién siquiera ha mirado el manual? Bueno, mirado a lo mejor si hoy qué manual más chulo, ¿no? Vamos a jugar. ¿Qué pasa cuando ponéis un juego y se tiene que descargar una actualización solo por perder el tiempo ya? Joder, ¿cuánto tarda? ¿No? Quiero jugar ya. ¿Sí, no? Nadie aprende la teoría primero. ¿Cuántos aprendéis primero física newtoniana antes de chutar a portería para jugar a fútbol? Y hace falta física si no, no sabes la trayectoria que va a seguir la pelota. ¿Por qué le pegas con la fuerza que le pegas y en el sitio que le pegas? Para que siga una trayectoria, ¿no? Pero ¿cuándo has aprendido tú a hacer esas trayectorias? Lo aprendes en la práctica, no en la teoría. Este curso está basado en la práctica. Lo primero es la práctica y tenéis que hacer práctica y la teoría si no la veis o si no la escucháis no importa. Lo que importa es que hagáis la práctica. Es lo principal. Segundo, ya lo hemos hablado pero lo voy a repetir, voy a insistir. Esto está grabado a fuego en vuestras cabezas. Falláis porque sois torpes. Eso es lo que uno piensa. No lo he hecho bien. Es que no soy bueno. ¿Por qué? Porque mi compañero lo ha hecho bien. Él sí es bueno. Yo no. No. Fallar es absolutamente normal cuando uno no sabe. Es lo lógico. Si no fallas es porque ya sabes. Y mientras no sabes y tienes que aprender es lo lógico que falles. Es más, fallar es lo que permite aprender para luego no fallar. Es así de sencillo. Thomas Edison tuvo que hacer más de 50.000 combinaciones de elementos hasta que dio con una con el polframio que permitía hacer que una bombilla funcionase. Falló 50.000 veces hasta que acertó. Fallar es necesario para aprender. Esto es algo que nos pasa a todos muy a menudo. en el fondo que merece ser castigado. En el fondo el peor enemigo de nuestro aprendizaje somos nosotros mismos. Y somos nosotros mismos porque precisamente pensamos que somos torpes cuando fallamos porque nos echamos la culpa a nosotros de fallar cuando es normal. Eso quiero que lo tengáis muy claro porque en este curso y en muchos similares vais a fallar mucho y no importa. Es como cuando os matan vidas en el Mario Bros que las utilizáis para aprender a hacer lo que todavía no sabéis. ¿Cuántas personas conocéis que se pasen en el Mario Bros en su primera partida? ¿Habéis visto a alguien que es capaz de hacer eso? Todo el mundo necesita aprender y para eso hace falta fallar. Y esto va aparejado a que todos pensamos que hay una especie de raza de seres entre nosotros llamados crack o de cualquier otra manera podemos llamarlos de miles de formas monstruos, cracks como queráis master llamarlo como queráis pero este es el master este es el crack él lo sabe hacer y nosotros pobres mortales nunca llegaremos a donde está ese crack. Esto es una super falacia. Todos podemos ser tan buenos como los cracks a los que admiramos y de qué depende que seamos tan buenos como los cracks a los que admiramos primero que desmitifiquemos el hecho de que ser un crack es algo con lo que se nace o que uno es y que los demás no pueden conseguir. eso es lo primero ¿es cierto que puedes convocar un patrón sí yo lo he visto caray Harry no sabía que podías hacerlo y mató a un basilisco con una espada en el despacho de Dumbledore es cierto en tercero se enfrentó a cien dementores por lo menos y el año pasado a quien vosotros sabéis en persona espera escuchad suena muy bien cuando lo contáis así pero la verdad es que casi todo fue pura suerte no sabía lo que hacía casi nunca y casi siempre tuve ayuda esto que puede parecer una tontería es una realidad en muchos casos la inmensa mayoría de gente a la que admiráis como cracks o como genios lo único que ha hecho diferente a vosotros es practicar más es lo único y muchas veces hay cosas que atribuimos a los genios que con su práctica y gracias a ella aparecen después por una combinación de esa práctica y de suerte o de ayuda que se recibe y nosotros simplemente pensamos que eso es algo que no podemos alcanzar pero solo así se alcanza un experto un crack un genio es alguien que ha cometido todos los errores posibles en un campo cuando cometes todos los errores posibles entonces ya sabes cómo hacerlo bien porque ya has aprendido cómo no hacerlo bien esa es la forma de ser un experto no es nacer con una ciencia infusa en la que todo lo que haces te sale bien así que desmitificad a los genios y practicad practicad y practicad que es lo que vais a hacer en este curso ¿vamos a hacer videojuegos? sí pues los vamos a hacer practicando nos vamos a poner a programar y vamos a dominar esos ordenadores hasta el límite para conocerlos bien y para llegar tan lejos como podamos y por supuesto es súper importante que seáis creativos sed creativos significa que no estáis aquí para hacer lo que nosotros digamos nosotros estamos aquí para guiaros para deciros por qué camino podéis seguir para aprender y para mejorar vuestra práctica pero no para deciros oye no hagas exactamente nada de esto cálcalo al milímetro al contrario primero aprended las reglas igual que si queréis jugar a un deporte necesitáis saber las reglas y una vez las aprendáis y empecéis a dominarlas saltaos las reglas es decir es una aventura excitante ¿no? saltarse las reglas ¿quién eres tú? ¿el que has hecho con el mío un rey? esto es la base de que seáis creativos de que aprendáis más y es la base que hacemos en nuestra vida de forma normal ¿qué narices hace uno cuando sale de marcha? cuando uno está haciendo el pavo ¿qué está haciendo? básicamente estamos probando cosas fuera de las reglas ¿por qué no hacéis lo mismo en el sistema educativo? ¿hacedlo? probad vale está bien hay límites hay límites ¿vale? no os volváis locos hay límites pero eso sí no os quedéis exactamente con lo que os dicen no se trata de seguir al pie juntillas una receta para convertirse en bueno ser bueno significa explorar y para explorar tenéis que saltaros las reglas y por supuesto tenéis que practicar practicar y practicar creo que el mensaje está claro ¿no? sí ¿verdad? bien pues ahora que el mensaje está claro vamos a hablar de lo que vamos a hacer exactamente en este curso ¿cuántos conocéis ese ordenador que hay ahí? ¿uno? ¿dos? ¿tres? ese ordenador tiene 35 años y que hace un curso de 35 años en el 2017 un ordenador para un curso de programación y videojuegos desde cero pues porque está precisamente para esa última parte para el desde cero el desde cero significa que tenemos que aprender lo más básico de cómo funcionan los ordenadores desde abajo el detalle interno exactamente lo que hacen en cada momento y los ordenadores actuales aunque son muy en cierta medida iguales que estos pero podríamos decirlo de alguna manera dopados es decir mucho más potentes pero siguen la misma filosofía no es adecuado que empecemos por el techo es mejor que empecemos por algo más sencillo que podamos dominar pronto y cuyo conocimiento nos permita dominar más rápido el conocimiento de los ordenadores actuales eso es lo que hace un ordenador como este de hace 35 años vamos a programar juegos ahí porque programarlos ahí desde cero nos va a permitir entender perfectamente cómo funcionan los ordenadores por dentro y cuando dominemos perfectamente cómo van por dentro pasarnos a un ordenador moderno es muchísimo más fácil empezamos desde abajo y de ahí vamos hacia arriba es como si vas al gimnasio y quieres levantar pesas no empiezas levantando 135 kilos el primer día muchas veces empezamos levantando la barra solo el primer día sin ponerle peso porque la barra ya pesa sus kilos ¿no? uno se ríe dice sí, sí, yo también ¿vale? pues eso es lo que vamos a hacer aquí empezamos desde cero y ojo empezar desde cero es una cosa que no hace hoy en día casi nadie así que os tenéis que sentir más que especiales porque lo que vais a hacer la inmensa mayoría de gente a día de hoy no sabe hacerla ni siquiera después de terminar la universidad y vosotros vais a empezar hoy ¿en qué consiste eso que vamos a aprender en estas dos cosas? hay resoplidos ahí ¡buas! ¿qué me estás contando? esto señoritos y señoritas esto es magia de la de verdad los ordenadores solamente entienden eso que veis allí a la izquierda no entienden ninguna otra cosa pero ninguna ninguna hoy en día podéis coger mogollón de software que os permite arrastrar cuatro cosas y hacer que el ordenador mueva un juego pero el ordenador cuando mueve el juego no está usando nada de lo que habéis hecho está usando eso que hay ahí que el programa que vosotros usáis internamente traduce a eso porque eso es lo único que entiende el ordenador no entiende ninguna otra cosa y es totalmente necesario que entendamos cómo funciona eso si queremos sacarle el máximo provecho al ordenador si no entendemos eso es como no entender los átomos en química no podemos sacarle el máximo provecho a la química es imposible ¿le podemos sacar provecho? sí pero no el máximo por eso vamos a empezar por ahí por lo que más mola el código máquina y después del código máquina hablaremos de ensamblador el ensamblador es un pasito más del código máquina pero cuando lleguemos a él nos va a parecer maravilloso porque habremos hecho código máquina entenderemos ya cómo va el ordenador y entenderemos el segundo proceso cómo el ensamblador de verdad se traduce a código máquina y siguiendo este proceso más adelante no ya en este curso sino más adelante en vuestra formación entenderéis cómo van los compiladores y cómo van los ides y cómo va todo en cadena uno detrás de otro hasta llegar al código máquina que es lo que ejecuta el ordenador y cuando dominéis toda la cadena entonces seréis desarrolladores cojonudos no buenos un poco más que buenos ¿vale? bien esto que veis ahí arriba son dos ejemplos de jueguecitos que vamos a hacer esta semana hay en este curso un total de tres niveles para esta semana si sois capaces de completar los tres niveles podréis hacer juegos como esos pero ojo lo que está en grande debajo es lo que importa desde cero sin ningún tipo de software que os ayude hechos íntegramente por vosotros dominando la máquina como digo esto es algo que la inmensa mayoría de gente que sale a día de hoy de la universidad no sabe hacer y vosotros podéis aprenderlo esta semana y eso es la base para que después seáis ingenieros e ingenieras muy potentes porque dominaréis cosas que otros no dominan en concreto la magia ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer de la siguiente manera hemos preparado más de 50 vídeos divididos en dos categorías vídeos prácticos y vídeos teóricos la inmensa mayoría de los vídeos son prácticos y la inmensa mayoría de los vídeos prácticos de lo que se van a encargar es de proponeros retos y desafíos que son lo que tenéis que hacer practicar practicar y practicar os proponemos retos y desafíos que vais a tener que cumplir en código máquina y en ensamblador en los vídeos prácticos tendréis también introducciones prácticas a cómo podéis hacer esas cosas y luego tendréis vídeos teóricos que son de apoyo significa que cuando tengáis un reto y haya algo que no sabéis hacer que no entendéis o que necesitáis profundizar en ello entonces podéis ir al vídeo de teoría que os ayude a eso y verlo pero la teoría si no la necesitáis porque os ponéis a hacer la práctica y ya sabéis hacerla no importa lo que importa de verdad lo principal de este curso es que practiquéis y ojo eso significa lo siguiente podéis perfectamente ayudaros unos a otros todo lo que queráis porque es ideal cuando uno está practicando ayudarse cada vez eso sí que utilicéis la ayuda de otros para evitaros tener que resolver vosotros mismos un problema estáis perdiendo una oportunidad de aprender es decir si alguien os dice oye eso que haces en el Mario por qué no saltas un poco antes te puede ayudar pero si alguien coge el pad y se pasa una fase por ti no te está ayudando a aprender a pasar esa fase lo que importa de verdad para que aprendáis es practicar y si tenéis que fallar cien veces cada una de las cien veces que falláis estáis aprendiendo fallar es más importante que acertar no dejéis que otros os quiten la posibilidad de fallar bien los profesores en este curso vamos a hacer dos cosas fundamentalmente os vamos a ayudar con todos los problemas y dudas que tengáis vamos a estar ahí exactamente igual que estaría un entrenador vosotros os ponéis en el campo y os ponéis a jugar y cada vez que tenéis problemas o que hay que corregir cosas de táctica o de técnica los profesores estamos ahí para ayudaros pero la base es que salgáis al campo y corráis y la segunda parte de lo que vamos a hacer es que a lo largo de esta semana haremos algunas actividades en clase para que probéis a hacer cosas según nosotros digamos y según lo que hayáis aprendido eso es la parte fundamental que haremos porque la parte fundamental ya sabéis cuál es creo que el mensaje no lo he podido decir más veces ¿no? bien pues eso es lo que vais a hacer a partir de hoy y es lo que os va a llevar a ser ingenieros y por supuesto aquí está Harry para deciros lo último trabajar duro es importante pero hay algo que importa incluso más creer en ti mismo lo has conseguido pensando de este modo todo gran mago en la historia ha comenzado siendo lo que nosotros somos ahora un alumno si ellos pudieron ¿por qué no nosotros? si los grandes desarrolladores de videojuegos han podido llegar hasta ahí ¿por qué no nosotros? bien aquí empieza programación y videojuegos desde cero nos vemos dentro de un poco en las aulas y el resto es trabajo vuestro aplausos 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 aplausos